Una mujer se ha perdido Conocerle el hilo y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que resila Y promete de carnos oscuras Veo a un perro nadando a la luna Como otra firuna que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan a poder Y hay glorias que llegan a mí Y el recuerdo nos puede salvar Y el temor a los conjuntar Una mujer innomblable Huye como una gaviota Y yo rápido seco mis potas Tengo una gaviota y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que me vuelvo a cantar su canción Una mujer con sombrero Y ahora yo vuelvo a cantar su canción Y ahora yo vuelvo a cantar su canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!